En 20 ocasiones me dijeron, no, usted no viaja, usted no está autorizado a viajar. 20 ocasiones, contadas, reportadas, filmadas algunas, todos los documentos enviados a internet. Finalmente, Joani Sánchez lo consiguió. La periodista cubana que se enfrentó al régimen castrista desde su computadora en La Habana y que no tuvo miedo a las persecuciones en su propio país, ya está en Lima como parte de un periplo por 12 naciones. Un viaje que durará 80 días y que está siendo financiado por amigos y seguidores de las redes sociales. Te puedo asegurar que no hay un centavo de ningún gobierno, ni mucho menos de la central de inteligencia, ni la CIA, ni nada por el estilo. Si algo ha perturbado en los últimos años a Fidel y a Raúl Castro, es esta mujer de pelo largo y mirada firme. Joani María Sánchez Cordero, filóloga y periodista, la bloguera más famosa de Cuba, quien fue acusada de ser espía de la CIA. Su blog, Generación Y, narra casi en vivo y en directo la realidad que nunca se cuenta de lo que ocurre al interior de su patria, la realidad que no se publica y la que antes de las redes sociales era absolutamente controlada desde el gobierno. A mí la tecnología me ha cambiado la vida, ¿no? Yo sé que la tecnología puede servir para liberar y para reprimir, para decir la verdad y para mentir, pero en mi caso ha sido un trampolín hacia la libertad. La tecnología ha cambiado muchas cosas y hoy en día las voces silenciadas se pueden escuchar a todo volumen. Tanto así, que lo que esta mujer escribe es traducido a 20 idiomas por voluntarios en todo el mundo que logran que cada mes la página tenga más de 14 millones de accesos que producen miles de comentarios por entrada. Sin embargo, no todo ha sido fácil. Ahora la represión es, yo voy caminando por una calle, para un auto, matrícula privada, bajan tres hombres vestidos de civil, me meten a la fuerza en el auto, en el auto me golpean, me insultan y después me dejan en una carretera en las afueras de la ciudad. ¿Es una mejor o peor represión? No sé, es distinta. Esta nueva represión de Raúl Castro no quiere dejar huellas legales. Joani creció en una familia que no participaba mucho en política, pero confiesa que sus padres creían en la revolución de Fidel Castro. Mis padres perdieron sus mejores años de vida tratando de construir un modelo que después resultó que no iba a ningún lado. Ellos trabajaron en la construcción de una Cuba que nunca llegó. Ella, sin embargo, nunca apoyó al gobierno actual y aunque no sabía que su lucha sería tan firme, una mañana, como suele suceder, cayó la gota que derramó el vaso. Ese día, el 13 de agosto del cumpleaños de Fidel Castro. Entonces cuando encendí la radio había un locutor que con voz muy solemne decía hoy es el cumpleaños de la patria. Y yo recuerdo que ese día dije, yo no aguanto más. Fue ahí cuando estuvo segura de que levantaría la voz. Desde su tesis universitaria hasta las conferencias internacionales que da constantemente por internet, pasando por su cuenta de Twitter y el conocido blog donde acusa, sin filtros, a los hermanos Castro y al régimen cubano de violar los derechos humanos sistemáticamente. Su lucha le ha costado la libertad varias veces y ha originado que el gobierno de su país bloquee el acceso a internet a sus ciudadanos. Sin embargo, ya ha sido propuesta para el Premio Nobel de la Paz. Estoy bajo la presión de una gran responsabilidad. Es fuerte, es fuerte porque cada palabra que digo puede llevarme a la gloria o al insulto. Y sé que estoy hablando, pero es una comunidad muy lastimada. Hoy, a pocos días de terminar su gira, nos cuenta cómo ve a los cubanos que se encuentran fuera de la isla. Me he encontrado una cubanía como ya no la veo en las calles de mi país. En Miami. En Miami, y en Brasil, y en Praga, donde quiera que me encuentre un grupo de cubanos, me asombra lo conectados que están con la isla, cómo saben del país, cómo han preservado sus tradiciones. Han tenido hijos y nietos, y esos hijos y sus nietos, cuando tú les preguntas qué son, se siguen llamando cubanos. Y en mi país la gente quiere ser extranjero. ¿Qué lleva Giovanni Sánchez dentro de la maleta de regreso a Cuba? Muy pocas cosas, porque me van a revisar radiográficamente en el aeropuerto. Así que está ahí con mi ropa personal y algún regalo para mi hijo, mi esposo y mis padres, nada más. Que no se hagan ilusiones con mi maleta, que ahí no va a ir nada de lo que me interesa. Giovanni piensa que el gobierno de su país debe estar arrepentido de haberle dado permiso para hacer este largo viaje, pues su paso por los 12 destinos que ha visitado ha tenido importante eco. Lo concreto es que lo que suceda lo contará ella misma desde La Habana en su blog Generación Y, desde el que ella lucha por una Cuba libre y su mayor sueño.